¡Largaron! El premio White Girlfriend. Asume la delantera por el lado interior el 3, Fina Huichen, en su búsqueda abierta al 4, Global Call. La tercera ubicación por el lado exterior para el 5, Grana Rosana, quedó en cuarta posición el 1, Exit Way. Descontaron los primeros metros de la prueba. Se corta en la punta el 4, Global Call, estira a 4 cuerpos la ventaja sobre el 3, Fina Huichen, a 2 cuerpos y medio, y por el lado exterior de la pista lo hace el 5, Grana Rosana. Lo que viene corriendo ahora a la cuarta ubicación, el 8, Cleopatra del Nilo, 25 segundos, 10 centésimos, cuando dejan atrás el cuarto de milla. Están en el codo, en la vanguardia, el 4, Global Call. Ahora controlada de cerca por el 3, Fina Huichen, la tercera ubicación por el lado exterior para el 5, Grana Rosana. A varios cuerpos en otro pelotón, vienen ganando terreno por el lado interior el 8, Cleopatra del Nilo. Abierta avanza por el lado exterior de la pista la competidora número 10, Pitagua, más atrás lo viene haciendo el 11, Tobazán. Dejan atrás ya el codo, pasan los 700 metros en la punta, lo hace por el lado interior el 4, Global Call. Por el lado interior va en su búsqueda el 3, Fina Huichen, recta final. Últimos 550 metros de carrera en la delantera, el 4, Global Call. Por el lado interior va en su búsqueda fuerte el 3, Fina Huichen. En la tercera ubicación lo hace la competidora número 5, Grana Rosana. Faltan ya 350 metros para el disco, siempre el 4, Global Call. La va igualando por el lado exterior el 3, Fina Huichen. A varios cuerpos viene a la tercera ubicación el 8, Cleopatra del Nilo. Faltan ya 200 metros, domina el 3, Fina Huichen. Con ventaja ahora sobre el 8, Cleopatra del Nilo. Se queda el 4, Global Call. 50 metros para el disco. Se impone el 3, Fina Huichen. La pupila de Roberto Carlos Gutiérrez. Clara ventaja sobre el 8, Cleopatra del Nilo. ¡Y cruzaron el disco!